Oye, ¿no te pasa que le dices a tu hijo? Ya se acabaron los videos, ya no vamos a jugar más este juego. Es tiempo de irnos a casita si estamos en el parque. Y entonces empieza un gran berrinche de tu peque. Y tú te preguntas cómo le podrías hacer para que esto no sucediera o no se diera de esta forma. Bueno, para empezar quiero platicarte que la reacción que está teniendo tu pequeño es completamente normal. Y es que en las primeras etapas, cuando son muy pequeños, los niños no tienen desarrollado el concepto de temporalidad. Y en ocasiones como adultos no somos tan claros con respecto a cuánto tiempo, cuántas oportunidades tengo más de jugar. Por otra parte, en algunos momentos las transiciones pueden ser complicadas porque quiero seguir jugando. Y obviamente voy a tener frustración y enojo cuando esa actividad que me agrada se acabe. ¿Qué es lo que podemos hacer en casa? Hoy te comparto algunas estrategias que te pueden funcionar para trabajar las transiciones de la mano de la inteligencia emocional. La número uno es que no le digas, te quedan cinco minutos y ya. Utiliza tu celular marcando el tiempo o utiliza un cronómetro. Algo que también puedes hacer es utilizar un lenguaje más concreto. Diciéndole cuántas veces va a poder realizar ciertas acciones antes de tener que irse. El número dos es que tengas marcada la rutina de las actividades. Es decir, primero vamos a ver un video, pero cuando el video termine tendremos que ir a dormir. Otro aspecto importante es que el enojo y la frustración cuando se acaban estas actividades que nos agradan es normal que aparezca. Así que valida las emociones. Sé que estás enojado porque quieres jugar más, pero es tiempo de ir a casa. Podremos hacerlo en otro momento. También recuerda que si tu peca está realizando alguna acción que le parece muy divertida y con frecuencia no tiene el tiempo para disfrutar de este tipo de actividades, puede ser que la frustración y el enojo sean todavía mayores. Para que nosotros podamos trabajar con los berrinches o rabietas de nuestros pequeños, las necesidades deben de estar bien cubiertas. Y a veces el pasar tiempo de calidad, divertirnos y jugar también es una necesidad que debe de trabajarse todos los días. Espero que estos tips te sean útiles. Cuéntame en los comentarios cuál es la conducta que más te preocupa de tu pequeño.